Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué es? Que siguiendo el ritmo me enlópeces De la cabeza a los pies Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué ves? Que esta noche por ti me entusiasmé Por lo bien que te mueves Pero es tan maravilloso Lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco Loco, loquito por ti Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué ves? Que me estoy enamorando de ti Veo, veo, es así Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa, ¿qué ves? Que esta noche por ti me entusiasmé Por lo que te mueves Pero es tan maravilloso Lo que tú me haces sentir Que me estoy volviendo loco Loco, loquito por ti Veo, veo que ves Una cosa que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así Veo, veo que ves Una cosa que es Que me estoy enamorando de ti Veo, veo que es así La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la